para la persona que esté viendo este video pues este era completo está el testeador y vamos a escribir no entra así que tenemos que ponerlo aquí conectamos aquí el cable original de este mismo producto voy a conectar voy a conectar voy a conectar un powerbank que es original de xiaomi voy a dejar un poco la cámara voy a dejar un poco la cámara y y veamos cuánto es el voltaje que carga cortamos y ahí nos pone directamente y 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